Gracias, señora presidenta. La Ley de Seguridad Ciudadana 2015 no en vano, a pesar de lo que diga el portavoz del Partido Popular, no en vano es conocida como la Ley Mordaza porque es una norma claramente regresiva y antidemocrática impulsada por el PP con el objetivo de frenar por la vía represiva el descontento social generado por la crisis social y económica por sus medidas de recortes y también para tener un mayor control en una situación de crisis política del régimen del 78, especialmente por la creciente reivindicación de los derechos colectivos de las naciones sin estar. Y por si no quedaba claro, lo escuchamos hoy aquí en boca de los portavoces de la derecha en relación con el presidente de Cataluña. Vaya por delante mi solidaridad y la del Venegá con Quintorra y con el pueblo catalán. Antidemocrática porque en vez de concebir la norma y las fuerzas policiales como instrumentos para garantizar que las personas puedan ejercer sus derechos en libertad y sin injerencia, se utiliza en muchos casos para menoscabarlos e incluso para impedirlos. Esta norma habilita a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a realizar acciones que chocan frontalmente contra el derecho a la intimidad de las personas sin el adecuado control judicial. Entorpece y limita el derecho de manifestación y de reunión, con especial afectación al de huelga y también a la libertad de información y de expresión. Por cierto, señora del PP, manifestaciones delante del Congreso, si eres españolista sí, si eres fascista sí, si eres la justa pol sí, para todos los demás, torrazo y sanción. Por todo ello, el Venegá, como amplos sectores sociales y políticos democráticos de todos los pueblos del Estado, se opuso a esta ley y reclama desde entonces su derogación. Una medida que figura también en el acuerdo de investidura suscrito en enero entre el PSOE y el Venegá y, a pesar de ello, el gobierno actual del PSOE y de Podemos no solo no la ha derogado, sino que ha sido el gobierno que más la ha aplicado. Avanzar en democracia, finalizo, significa eliminar normas antidemocráticas e injustas como esto, por cierto, como el decreto de la mordaza digital. Por eso el Venegá, a pesar de optar por la derogación, va a apoyar la norma, la toma en consideración de esta proposición de ley del PNV, porque va en la dirección correcta y esperamos poder colaborar en su mejora durante su tramitación. Muchas gracias. Gracias, señor Rego.